qué tal chicos si han venido a a un nuevo video este es un video muy para mi delicado no mucho pero muy muy triste para mí y bueno me quiere decir que como muchos saben yo he vivido acá en perú en agosto cumple cinco años acá pero yo nací en italia viví ahí 15 años y viene para acá en perú mi mamá es latina mi mamá es peruana mi papá es italiano y viene acá a la edad de 15 años y bueno chicos no tanto para para que dure mucho esta parte de la cuenta me regresaré a italia dejar acá mi familia mis hermanos mis amigos y no es fácil la verdad no es para para nada fácil quiero desahogarme no quiero contarles a ustedes quiere decirle que extrañaré mucho pero amo pero eso no significa una tíos para siempre acá encontré personas maravillosas personas hermosas aprendí mucho acá y sobre todo que se parece a la persona acá aprendí a querer a valorar a valorar a una persona por si a los 14 15 hasta los 18 19 20 la etapa donde más fuerte aprende más cosas donde haces nuevas experiencias pruebas nuevas cosas y es donde yo vine acá justo a los 15 años por eso me duele mucho dejarlo pero lo tengo que hacer tengo que madurar mucho sé lo puedo hacer acá no pero soy un estúpido soy un imbécil cuando vaya allá tengo que madurar más trabajar estudiar hacer lo que más me guste hacer videos voy a ir sin dejar todo acá pero hay que ser fuerte y bueno seguimos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudia, trabaja, esfuérzate, lo que no dijiste acá, hazlo allá y espero que vuelvas siendo una persona responsable pero igual de chévere que eres ahora. ¡Suscríbete al canal! A pesar de las diferencias que hemos tenido, porque el tiempo pasa, las personas cambian a bien o mal, pero así nos tocó a nosotros. El punto es que a pesar de todo, él sabe que siempre va a ser mi hermano y que siempre lo voy a querer como si fuese mi propia familia. Que todos los recuerdos están aquí. No encontré a uno que la verdad fue muy diferente. Que eres tú, gorda, te quiero demasiado. Y es increíble como que con todos yo siento automáticamente que si tú traes un amigo aquí a tu casa, sé que me va a caer bien porque sé que te cae bien a ti. Yo te lo juro que te respeto mucho, te respeto demasiado. Si nunca te peleaste con tu mejor amigo, no es tu mejor amigo, porque sé que tú vas a ser grande, porque eres muy bueno. Y las personas buenas merecen estar en los mejores lugares. Te voy a extrañar a un huevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!